Pues sí, Adrián, efectivamente nos encontramos ahora mismo en la Mezquita Al-Juda, al corazón de la comunidad musulmana de Algeciras, una de las mezquitas más importantes que aglutina a una gran comunidad de fieles que se dirigen desde aquí, desde este lugar que se encuentra ubicado en el barrio de la Caridad, muy cerquita del Mercado de Abastos y donde hoy es un día muy especial. Ya están todos los preparativos y lo hemos podido ver al llegar porque está comenzándose toda la preparación del mes del Ramadán que comienza hoy. Para hablarnos un poco de esto y saber ilustrarnos acerca de qué significa el Ramadán para la comunidad musulmana en el mundo y particularmente aquí en la de Algeciras nos encontramos con Mohamed El-Kaden que es el líder de la comunidad religiosa, de la comunidad musulmana aquí en Algeciras. Mohamed, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días, Adrián. Feliz Ramadán a todos los musulmanes de Algeciras y a toda la sociedad algecirina. Muy bien, bueno, cuéntanos un poco qué significa, por empezar por el principio, qué significa el Ramadán. El Ramadán es uno de los principales pilares del Islam, que son cinco pilares. El Ramadán es uno de los principales pilares. Es un mes del ayuno donde se demuestra la solidaridad, paciencia, paz, se siente la necesidad de comer que algunas personas no la pueden conseguir. Y en este mes es una parada anual donde los musulmanes intentan mejorar y fortalecer la relación con el cariador del universo, que es Allah. Son unas fechas muy especiales para vosotros, para la comunidad musulmana. ¿Qué significa, qué representa para vosotros el Ramadán? Como te acabo de decir, es un pelar, es uno de los pilares del Islam. Es un mes donde tenemos que demostrar nuestra solidaridad, nuestra paciencia, nuestra colaboración. Intentamos de compartir con todos los que no tienen y obedecer órdenes del Creador. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo vive un musulmán todo este mes? Porque además es un periodo largo en el que hay que hacer una serie de sacrificios. ¿En qué consiste exactamente? Sí, consiste, por ejemplo, en el Ramadán los musulmanes no deben comer, ni vivir, ni hacer relaciones. Desde amanecer hasta la puesta del sol. Todos los musulmanes que tengan fuerza están obligados a hacer esas cosas, dejar de comer y vivir y hacer relaciones todo el mes de Ramadán. Los diabéticos, los enfermos, los que están dando de mamar a los niños, no están obligados. ¿Y cómo lo vive la comunidad local? Quiero decir, hay una respuesta, tú llevas ya años dirigiendo la comunidad musulmán aquí. ¿Cómo responde? Porque es una comunidad numerosa, además. Sí, como te acabo de decir, es el mes de Ramadán para todos los musulmanes, como una feria, ¿no? Es un mes especial y todo el mundo se prepara para hacerlo de la mejor manera posible. Desgraciadamente, este año la comunidad está un poquito dolida por lo que está pasando en Palestina y aprovechamos la oportunidad de dar gracias al Estado de España porque están apoyando a este pueblo. Debe preguntar por eso porque es un Ramadán muy especialmente señalado por la situación en Palestina y, bueno, por todo lo que conlleva del mensaje y del hermanamiento entre todos los pueblos musulmanes. Muy marcada la situación de Gaza y de Palestina en este mes de Ramadán. Sí, muy marcado y toda la comunidad está, la verdad, deseando que se pare esa barbaridad, que se pare esa matanza, que la justicia internacional tome el rombo correcto y perfecto, que condenen el que tiene que condenar y que dejen de matar a la inocente, sea quien sea su religión, sea como sea su color, que la justicia internacional deberá aplicarse en cualquier país del mundo y cualquier sitio del mundo. Matar gente inocente es algo que no es aceptable en ningún país del mundo y no lo acepta ningún libre en el mundo. Y vuelvo a decir muchísimas gracias al Estado español que ha demostrado desde el primer momento su apoyo al pueblo inocente de Palestina. El Ramadán, Mohamed, comienza hoy, pero lo hablábamos hace un momento, depende de los países, ¿no? Por ejemplo, en Arabia Saudita, ya se hablaba de que comenzaba ayer, pero hay otros países que no, por distintas maneras de interpretar el inicio del Ramadán, ¿no? El inicio del Ramadán depende del control del mes lunar. Y nosotros aquí en España, como todavía oficialmente el Estado español no se ha dedicado, no ha creado comisiones que se dedican a ese fin, tenemos la obligación de seguir el mes lunar depende del país más cercano, en ese caso el país más cercano que es Marruecos. El día que España controlará el mes lunar, como debe que controlarse, por ejemplo, nosotros seguiremos España. Mientras que no llegue este momento, no podemos nosotros seguir por internet el inicio, el fin del Ramadán. Por religión tenemos que seguir al país más cercano. El país más cercano y además el que aglutina a la comunidad más numerosa de musulmanes de Algeciras, ¿no? No, no tiene por sí. ¿La población marroquí? Aún así, pero por religión el país más cercano al que tenemos que seguir. ¿Cuántos musulmanes hay en Algeciras aproximadamente? Exactamente no sabemos, pero llevamos años, según lo que se publica, que más de 10, 11, 12.000 personas musulmanes aquí en Algeciras son mucho más. Exactamente no sabemos, pero sobre esos números se están hablando. La respuesta me imagino que es masiva, estamos hablando de alrededor de 12.000 personas, entiendo que todas ellas no vienen aquí, pero sí que viene un grupo numeroso de personas de religión musulmana aquí a la mezquita al-juda para celebrar el Ramadán, ¿no? Sí, ahora en Algeciras hay seis mezquitas. De las grandes mezquitas de la zona aquí en el campo de Jeveltar o en toda la zona es la mezquita al-juda. Aquí suelen venir por lo menos entre 800.000 personas durante todos los días de Ramadán, sobre todo por las noches. Y las demás mezquitas también se nota que hay mucha gente viniendo en todo el mes de Ramadán. Estamos viendo además cuando llegábamos, porque estáis con todos los preparativos para precisamente recibir un volumen importante de personas a diario, ¿no?, que van a venir aquí, pero cuéntame un poco en qué consiste el día a día de lo que es la celebración del Ramadán aquí, qué hacéis y en qué consiste. Aquí, gracias a Dios y gracias a la colaboración de todos los algecireños, estamos compartiendo lo que es el ayuno, aquí vienen por lo menos a comer cerca de 150 personas todos los días. Y los preparativos es una colaboración de todo el mundo y son todos voluntarios y que se dedican a ese sacrificio en todo el mes de Ramadán para ir preparando. Y por la noche son rezos espaciales que se llaman Tarabé también, que viene mucha gente, muchos niños, niñas, mujeres, que es un mes especial, que todo el mundo participe. Claro, porque cuando me hablas de comer, que coméis aquí en comunidad, entiendo que es cuando se levanta el ayuno, en los horarios en los que se levanta el ayuno, organizáis aquí, pues digamos, un poco esa convivencia alrededor de la comida cuando ya por fin se puede comer, ¿no? Sí, por la tarde, antes de la puesta del sol, todo el mundo, bueno, si veis por la tarde algún día, lo publicamos también, que se ponen gente voluntaria, preparativos, a repartir, y tenemos ahí mesas y sillas donde pueden comer. Lo que podemos, lo hacemos. Muy bien, ahora mismo estamos dentro de lo que es el edificio de la mezquita con todos los distintos servicios que presta, pero ahora mismo estamos en el lugar sagrado porque estamos dentro de lo que es el lugar de oración, ¿no? Sí, estamos dentro de la sala donde hacemos los rezos y la mezquita es un lugar público que todo el mundo puede venir y aprovecho la oportunidad para volver a decir a los ciudadanos que las puertas siempre están abiertas, quien quiere venir. La mezquita no es, la mezquita es un sitio, es un lugar público, todo el mundo no tiene, por ejemplo, tiene que ser musulmán por fuerza para poder entrar y ver, no. Se organiza entre la directiva de la mezquita y todo el mundo que quiere venir, viene y ver y ya está, es un lugar público de todo el mundo. Ahora mismo estamos viendo además aquí al fondo, nos comentaba que es el lugar desde el cual el imán llama a la oración y pronuncia la oración. Cuéntanos un poco en qué consiste todo lo que es la ceremonia. La ceremonia es fácil, lo que es los rezos, se presenta el imán, ahí es donde está ahora la cámara enseñando lo que es el mambar, y un lugar también que está al lado con la alfombrita verde que es el meharad, y ahí es donde se pone el imán y los restos de los musulmanes se ponen atrás, hasta llena toda la mezquita. Una imagen típica que estamos acostumbrados a ver. Es también un momento en el que se vive también la convivencia con el resto de la ciudad. ¿Cómo se desarrolla lo que es el mes de ramadán en el conjunto de la ciudad y en el día a día en Algeciras? Aquí la verdad que en Algeciras llevo aquí por lo menos 20 años viviendo aquí con mi familia, la verdad que en el mes de ramadán no estamos notando, estamos haciéndolo bien y no estamos notando ninguna diferencia, por ejemplo, entre aquí y otro país, por ejemplo, musulmán que se llama Marruecos para nosotros. Lo estamos viviendo como debemos vivirlo y también quiero dar las gracias a todos los algeciareños porque es un esfuerzo de todo el mundo. Todos los algeciareños somos una mezcla, hay variedad de religiones aquí, de creencias y de mentalidades, entre todos somos un conjunto, bueno, desde nuestro punto de vista, un conjunto firme, unido, respeto mutuo entre todos los ciudadanos y gracias a todos los algeciareños y aprovecho también la oportunidad, como estoy diciendo en todas las ocasiones anteriores, que pido a nuestros musulmanes, por favor, que a la hora de levantar para hacer la primera comida, que es al suhor, que intentemos de la mejor manera posible no hacer mucho ruido porque es una hora que es por la madrugada, sobre las cinco de la mañana más o menos, que tenemos que tener en cuenta que hay gente que no son musulmanes y que se han quedado toda la noche trabajando o tal, es un horario de descanso y para que esté todo el mundo contento intentaremos de no molestar a los vecinos, porque también respeto de los vecinos, respetar a un vecino, es una cosa muy importante en el Islam. Aprovechando que hablas de comunidad y de la vecindad en Algeciras, se da la circunstancia además este año en el Ramadán de que la comunidad musulmana va a compartir su mes sagrado con también la época más sagrada de los cristianos que es la Semana Santa, va a ser un año especial en ese sentido. Sí, yo creo que lo hemos pasado también el año pasado, parte de Semana Santa, es que como acabo de decir, en Algeciras hay una mezcla y eso es lo que es enriquecer lo que es la sociedad algecerina y todo el mundo hace lo que tiene que hacer con total libertad y lo que tenemos que hacer entre todos es conservar esa unidad y ese respeto mutuo y mejorar y fortalecer todo lo que puede apoyar en ese sentido. Pues Mohamed Elkaden, muchas gracias por atendernos y buen Ramadán, me imagino que además este día que es en el que comienza es el día en el que hay que prepararse porque es un mes que tampoco es fácil aguantar todo lo que son los sacrificios, así que bueno, buen Ramadán y que lo paséis lo mejor posible. Muchísimas gracias y aquí estáis en vuestras casas, las puertas como vuelvo a decir que están siempre abiertas y gracias a vuestro equipo y a vuestro canal que siempre la verdad que todos los años nos abre esa ventana para publicar lo que se están viviendo los musulmanes en Algeciras. Muchísimas gracias a todo vuestro equipo y a Onda Algeciras. Muchas gracias Mohamed Elkaden, el representante de la comunidad musulmana en Algeciras, líder también representante de aquí de la mezquita aljuda Adrián, donde ya está todo preparado, lo veíamos hace un momento, están ya preparando toda la infraestructura para arrancar un mes intenso en el que la comunidad musulmana se prepara ya aquí en Algeciras para vivir su mes sagrado, el mes del Ramadán.